Gracias compañeros, bienvenidos al pronóstico del tiempo de nuevo, vamos a ver que nos espera para este día, temperaturas alcanzando los 36 grados centígrados y por la noche el termómetro va a descender hasta llegar a los 29 con nuestros cielos totalmente despejados, pero que nos espera para los próximos días de esta semana, vemos que no hay pronóstico de lluvia, hay mucho solecito marcado para mañana martes, esperamos algo de nubosidad en nuestros cielos y las mínimas temperaturas estarán en los 24 máximas de hasta 36 grados centígrados, miércoles, jueves y viernes tendremos temperaturas muy agradables igual entre los 23 grados centígrados y las máximas oscilando entre los 37 y los 38 con nuestros cielos totalmente despejados para que disfruten este fin de semana, sábado y domingo las mismas condiciones, 23 como mínima, máximas de 38 y el lunes que viene también cielos despejados con las mismas condiciones mínimas de 23 y máximas alcanzando los 38 grados centígrados. Vamos a ver qué nos espera para el resto de Nuevo León donde vemos cielos despejados para lampazos con máximas temperaturas de 38 grados centígrados al igual que en pesquería, marcando nubosidad también para China mínimas de 26, máximas de 39 y 38 para Linares, pronóstico de lluvia para Galeana y Doctor Arroyo con mínimas de 15 y 16 y máximas entre los 26 y los 28 grados centígrados. Pasamos ahora a la imagen de Coahuila donde vemos cielos totalmente despejados 38, 39 en Piedras Negras, 38 también para Monclova con nubosidad al igual que en Saltillo y Torreón con máximas de 30 para Saltillo, 36 para Torreón y cielos totalmente despejados para Arteaga con máximas de 26 y mínimas bajas a los 16 grados centígrados. Tamaulipas, cielos totalmente despejados con máximas de 40 grados centígrados para lo que es Nuevo Laredo y Miguel Alemán, 38 en Reynosa, cielos con nubosidad para Matamoros con máximas temperaturas de 36, 38 para Ciudad Victoria, 32 en Tampico con cielos nublados al igual que en Ciudad Madero y Altamira con máximas temperaturas de 32 y 33 grados centígrados. Vámonos por último territorio tejano donde vemos cielos con nubosidad para Dallas, Austin, San Antonio y Houston máximas temperaturas oscilando entre los 34 y los 36 grados centígrados, cielos totalmente despejados para Laredo, Roma y Macallan con máximas de 38 y 40, nubosidad para Brunsville y para la Isla del Padre con máximas de 31 y 36 y por último cielos despejados para Hidalgo con máximas de 38 grados centígrados. Vámonos a Información Nacional donde vemos el canal de baja presión que está sobre el occidente y noroeste de la República Mexicana está haciendo combinación con la onda tropical número 24 de esta temporada que obviamente está provocando fuertes lluvias puntuales a intensas además de descarga eléctrica y posibles granizadas para las mismas zonas del noroeste y occidente de la República Mexicana. Hasta aquí llegó el informe del clima, muchas gracias por acompañarme y no se vaya porque seguimos con mucha más información.